Muy buenas gente, aquí Javi, nuevo vídeo, guau, cuánto tiempo sin grabar, sin subir vídeo, sin nada de... de mí, ¿sabes? Sin nada de mí, sin noticias de mí, sin... sin nada, que ni por Instagram he subido mucha cosa en los dos, estos últimos años, en este último año sobre todo, no he subido nada creo que desde Navidad, desde el año pasado, es decir, de 2019 a 2020 subí una publicación y después la subí el otro día, sobre la nueva perrita que tenemos en casa y no he subido nada más, y diréis, ¿qué pasa Javi? ¿qué ha pasado? ¿por qué todo este tiempo callado? principalmente porque desde que subí un vídeo, bueno, aquel vídeo famoso de que... del acoso y todo eso que sufrí de niño, que vi que mi madre se enteró entonces, pues hablar de esto no me hace mucha gracia a través de YouTube porque es algo que... saben dos personas contadas, mi pareja y algún amigo de Barcelona y no todos, saben por qué he estado tanto tiempo desaparecido y no le he dicho no por miedo o por vergüenza, sino por no querer que nadie sienta preocupación por este tema, porque es un tema que a día de hoy es algo normal, es muy normal a día de hoy cualquier persona cercana te va a decir que sufre esto que voy a contar yo, y claro, hasta que se normalice, pues da como miedo contarlo por el hecho de que tus seres queridos como que sientan miedo por ti o se preocupen demasiado por ti por algo que es algo normal que nos puede pasar a cualquiera a día de hoy sobre todo desde la cuarentena que ha subido el porcentaje de casos en esto y es algo normal, y simplemente por este tiempo he querido estar callado porque no quiero que mis seres queridos se preocupen de más por algo que es normal vale, ¿por qué he estado desaparecido todo este tiempo? bueno, yo he estado mal, muy muy mal, anímicamente, por lo tanto también físicamente porque he estado muy cansado, muy agotado, muy fatigado, sin ganas de hacer nada viviendo el día a día a rastras, porque con la mentalidad de que voy día a día porque tengo que vivir, porque es lo que tengo que hacer y punto no tenía ninguna motivación, ha sido un año muy muy malo yo creo que ya empezó hace dos años todo esto pero bueno, lo principal ha sido este año que ha sido la clave para que yo estuviese tan cerrado, tan quemado de todo tan preocupado, tan obsesionado ha sido un año muy caótico, ¿vale? a ver, ¿cómo explico? yo, bueno, subí una publicación de algo así antes de cortar tema de redes sociales subí una publicación en la que explicaba donde llegó un punto que a mí me echaron del trabajo que estaba aquí porque no había trabajo y me echaron y punto me echaron, empecé en una chapistería estuve seis meses a jornada completa y debido a que esos motivos me tuvieron que reducir a media jornada me reducieron a media jornada y estuve viviendo por 500 euros ¿qué pasa? que yo ahí ya empezaba a hacer vida con mi pareja y una tercera persona pequeña un niño, ¿vale? entonces mi pareja y un niño y claro empezaba ya a ser cuesta arriba todo un poco porque a mí me gusta viajar me gusta compartir todo con mi pareja yo soy de Barcelona llevo cuatro años viviendo en Galicia me gustaba ir a Barcelona pasara lo que pasara porque era mi vía de escape en ese momento ir a Barcelona estar con mis amigos estar en mi ciudad desconectar y volverme para aquí era lo que tenía porque yo aquí en Galicia no tengo amigos íntimos ¿sabes? tengo conocidos de trabajo del pueblo pero amigos con quien confiar con quien contarle mis problemas dos o tres como mucho y ya es mucho entonces empezó ahí el problema de media jornada mi pareja pues empezó a estudiar a trabajar bueno lo mítico ¿no? entonces nos veíamos poco salíamos adelante como podíamos y punto pareja aparte no quiero mezclarlo con esto porque no me gusta mezclar aquí mi vida pública o sea mi vida personal en lo público no me gusta mezclarlo ¿vale? pero para que os hagáis una idea después estaba media jornada cobraba una mierda yo tenía que ir a un sitio y después venir para el pueblo estaba hacía muchos kilómetros al día después iba al gimnasio después se planteó lo de la clínica de IBI la vitrificación la congelación de óvulos para que me entendáis era por privado tuve que pagar lo financié esto a media jornada financié de septiembre hasta marzo estuve en la chapistería a media jornada después estuve cuatro meses en paro que fue cuando vino el COVID y no había trabajo en ningún lado estuve cuatro meses en paro después de haber pagado lo de la clínica financiado y aún le debo el dinero en efectivo que me dio mi madre bueno se lo voy devolviendo pero aún está ahí el resto lo fui pagando yo mes a mes me lo financió mi madre porque a mí a media jornada no me lo financiaba entonces me lo financió mi madre pero yo le daba el dinero cada mes y después le he ido dando lo que me quedaba de deuda y lo que me queda me queda poco pero me queda después cuatro meses en paro tuve que recurrir a mi antiguo trabajo que buscaban gente otra vez y volví a ese trabajo qué pasa yo estaba pendiente de la operación de histerectomía después de haberme hecho la vitrificación la congelación de óvulos entonces volví a mi antiguo trabajo pero la gente no era la misma que hace otros años entonces era mierda toxicidad mal compañerismo yo trabajaba bien hasta que vi ciertas cosas que no compartía entonces como yo no estaba lamiéndole el culo a nadie pues mi estado de ánimo mi forma de trabajar mi todo mi energía toda se consumió entonces fue todo en picado tuve que dejar el gimnasio para pagar todo entonces entre mal en el trabajo mal económicamente mal en casa estaba bien con mi pareja pero en casa mal porque no estábamos independizados bueno mal no era difícil de llevar pero mal tampoco vale no estábamos mal exagerado pero era difícil de llevar sumándole la situación de mi pareja y todo ese rollo se me hizo un poco mundo pero sobre todo el tema del trabajo en el trabajo lo pasé muy mal me llegaron a a diagnosticar depresión laboral de hecho intenté denunciar que seguro que mis compañeros se enteran ahora por aquí pero bueno me la suda pero bueno al final no fui a más porque dije bueno vamos a dejarlo aquí ha quedado en esto he encontrado otro trabajo llevo casi tres meses en otro trabajo estoy de puta madre y he dicho es el momento de grabar de explicarme cuando todo ha pasado aunque pienso que soy o sea soy de los que piensa que es mejor soltar las cosas en caliente que es cuando salen en el momento pero con cabeza ¿sabes? no te dejas ni un detalle y con cabeza tener cuidado de lo que dices considero que está bien ¿qué pasa? que estaba tan mal pero tan mal de no saber hablar no saber explicarme a veces tartamudear a veces engañarme de mi propia realidad o sea creerme una propia realidad en mí mismo y pensar que es verdad y engañar a los demás y es en plan no tío para ¿qué pasa? estos meses atrás he conseguido otro trabajo mi novia y yo nos hemos independizado como veis nos estoy grabando desde siempre estamos en una casa de alquiler llevamos desde mayo independizados eso es un avance porque la situación de casa como que ya se borra la situación en pareja ya mejora llevo casi tres meses un trabajo nuevo con gente que es todo lo contrario a lo que había trabajado la situación laboral mejora que era el principal foco por lo tanto también el tema económico también mejora y parece que todo empieza a encaminarse y la verdad es que guay ¿qué pasa? estaba tan saturado de todo de verdad estaba muy mal muy mal mal de ánimos mal físicamente me apunté a crossfit en semana santa para empezar otra vez a moverme porque llevaba un año parados en hacer ejercicio con lo que yo era activo pues un año parados en hacer ejercicio habiendo parado el tratamiento hormonal habiendo vuelto otra vez me operé paré otra vez me recuperé volví a trabajar dejé el trabajo empecé en otro trabajo empecé crossfit empecé a hacer horas en la chapistería fue todo un boom ¿sabes? dejo todo y empiezo de nuevo entonces mi vida ha hecho un cambio así un poco drástico pero para bien ¿sabes? o sea un cambio bien entonces digo estoy estable voy a hacer el vídeo voy a explicarme por fin de una vez lo que me pasa estamos a día 9 de agosto de 2021 que no lo he dicho ya no sé cuántos años voy a hacer en hormonas 2019 2014 2014 2014 estamos en 2021 7 años voy a hacer en hormonas ¿quién lo diría? me sigo pinchando una vez al mes textex prolongatum me vacuné de la primera vacuna de COVID la Pfizer el día 6 de agosto y bien ¿sabes? veo que mi vida empieza a encaminarse por fin económicamente vamos yendo porque nos acabamos de mudar y mi pareja acaba de empezar a trabajar porque acabó los estudios entonces estamos se me encabronó a mueblar casi toda la casa entonces ha ido todo en la casa pero bueno que estamos empezando a remontar y ahora para adelante me he comprado un compresor estoy pintando coches en casa empezando así en casa a ganar un dinero extra para recuperar todo lo que he perdido antes bueno perdido todo lo que he gastado antes y como ahora mi pareja va a empezar también a sumar pues ¡ah! que manía tocar el teclado está empezando a sumar entonces vamos a remontar bien entre lo que voy a ganar extra y que ya me ayuda más ya me ayudaba lo poco que tenía me ayudaba y se agradece un montón pero lo poco que tenía yo casi todo mi sueldo iba en gastos y cosas para la casa entonces todo sumaba entonces ahora eso entre que mi pareja ya va a aportar más yo ya tengo que gastar menos y encima voy a ganar más por cosas que voy a hacer en casa con coches y tal estoy más aliviado también por trabajo la situación los compañeros son un amor de gente la verdad es que flipé cuando empecé aquí que te ayudaban te echaban una mano se ofrecían voluntarios todo o sea todo lo contrario al otro sitio y dije yo esto es increíble y llevo casi tres meses y de verdad sigo diciendo que es increíble que en una ciudad haya esa gente y después todo lo contrario ¿sabes? es como ¿en serio? ¿existe esto tan chocante? y bueno me preguntaron si quería pastillas o quería psicóloga y dije psicóloga ¿qué pasa? que es por lo público y esto fue en mayo sería en mayo claro la psicóloga la tengo en octubre yo ya me veo mejor la verdad me veo más activo me veo más animado anímicamente bien físicamente me siento bien con energía con ánimo con todo ¿sabes? ¿qué pasa? que aquí en Galicia contratan casi todo por ETT entonces vas viviendo mes a mes pero bueno yo sigo teniendo mis sueños solo que no me puedes decir oye para enero tal y digo no sé para enero no sé no sé qué voy a hacer el mes que viene no puedo pensar para enero yo te puedo decir lo que me gustaría hacer en unos años soñar a lo grande pero tanto como tomar una decisión a corto plazo no puedo ¿sabes? eso es una putada pero no me agobia tanto como antes entonces simplemente era eso no me enrollo más porque para volver quiero que sea un vídeo relativamente corto para lo que soy yo y eso me sienta bien porque la gente me dice que ha adelgazado estos meses me siento bien que ha adelgazado al final es de agosto voy a celebrar cumpleaños a Barcelona con mi gente y viene mi novia conmigo me siento bien trabajo me ha dado vacaciones bueno me ha dado vacaciones me han hecho contrato hasta el día antes porque al ser por ETT no tengo vacaciones pero me han hecho contrato hasta el día antes y después cuando vuelvan me vuelvan a contratar entonces me siento bien me va bien en crossfit tengo dolores todavía de hombros pero puedo entrenar bien estoy a gusto entonces soy feliz puedo decir que soy feliz a día de hoy pese a que sigo gostezando en los vídeos soy feliz así que nada gente simplemente para que sepáis de mí intentaré subir algún vídeo pero no prometo nada intentaré ser más activo en redes sociales pero tampoco prometo nada así que nada gente un saludo un abrazo fuerte un saludo fuerte un saludo fuerte un saludo fuerte